Bueno amigos, les cuento que ayer nos llamó la gente de la alcaldía para darnos una bolsa del gobierno. Y aquí les vamos a mostrar lo que trae la bolsa de la alcaldía de aquí de Colombia. Ya, esto nos lo dio la alcaldía y hoy a las 9 de la mañana fuimos a retirar la bolsa. Otra bendición es más que llegue. Esto no es la bolsa del comedor, para que sepa. La gente me pregunta que si esto es lo de la célula del comedor. No, eso todavía viene en camino, pero la verdad que se perdieron. Agarramos otro camino. Vamos a ver entonces qué es lo que hay. Bueno, aquí vamos a ver, dos chocolates de taza. Un café de medio kilo. Tres atún. Dos pastas. Dos azúcares. Leche. Dos harina pan. Bendición, le ven a que llegan, que sigan llegando todas las bendiciones. Mira, dos carabotas rojas. Tres alvejas. Una sal. Un aceite. Arroz. Arroz. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce paquetes de arroz. Esto nos dura como un mes. Doce paquetes de arroz. Y dos panelas. Bueno, le damos gracias al gobierno de aquí de Colombia por esta ayuda que nos da a nosotros los venezolanos. Y gracias también a la gente que está colaborando con gente que lo necesita porque todo el mundo estamos pasando por una situación bien dura en esta pandemia. Entonces, esperemos que sigan llegando las bendiciones y podamos también ayudar y compartir con nuestros amigos, nuestros vecinos que también lo necesitan. Le damos muchas gracias a todos y las bendiciones para todos.